El transporte público pierde adeptos en Aragón. A lo largo del mes de julio, el número de viajeros que han utilizado el transporte urbano sufrió una bajada del 3,8%. Los más de 9 millones de personas que recurrieron al transporte regular general por autobús dejan Aragón como la quinta comunidad autónoma con mayor volumen de pasajeros de toda España. El primer lugar del ranking lo ocupa la Comunidad de Madrid con más de 36 millones de viajeros.